¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Roxy Bella. Y en este video vamos a hacer una reseña totalmente honesta probando las brochas de la musu. Para los que no saben quién es la musu, es una chica que se llama Amanda, pero ese es el apodo que se ha puesto en las redes sociales por ser musulmana. Yo he hablado varias veces con ella y cuando ella me envió sus brochas me dijo Roxy, haz una reseña honesta. Si ustedes siguen mi canal saben que no me gusta hacer las reseñas de youtubers ni nada de eso por no tener ningún tipo de controversia porque cuando muestro un producto en el canal es porque voy a dar mi opinión honesta de si funciona o no. Estas brochas no me las envió hace una semana, me las envió yo creo que hace dos meses y yo me tomé todo ese tiempo para probarlas. Así que lo que les voy a decir de ahora en adelante es porque ya yo les he utilizado bastante como para tener una opinión certera de lo que voy a decir. También aparte de las 25 brochas, también trae este cilindro que es bastante grande y grueso. O sea, miren la diferencia de un tuallín y de este cilindro. Para mí como maquilladora se me hace muy práctico porque tengo muchas brochas y aquí nos ayuda a protegerla. Aparte que es así tipo cuero, aquí tiene su logo que dice la musu. Es bastante duro, o sea, si le das así esto no se va a aplastar. Como ya les dije, todas las brochas les he utilizado, por lo tanto no tienen como que su forrito. Sin embargo esta como que guardé para poderlo hacer en el video. Este set se vende por 150 dólares, que si lo ponemos en comparación con las de Sigma es muchísimo más económico. Pero otra cosa que tiene a su favor es que ya está a punto de sacar la venta de las brochas individuales. Lo cual es muy bueno porque tú misma puedes seleccionar cuáles son las que quieres comprar. Y este set también trae una esponjita. Así que lo que voy a hacer es irme maquillando y explicando cada una de ellas. Voy a comenzar con la 311. Y esta es para ir aplicando la base y de una vez irla difuminando. Si les soy sincera, a mí me gusta trabajar mucho más con brocha que con esponja. Porque siento que la esponja absorbe mucho producto y a mí me gusta tener un aspecto de rostro perfecto. Ahora voy a pasar con una de mis brochas favoritas del kit de la musu. Y es la que en estos últimos dos meses siempre utilizo para aplicar tanto los contornos como el corrector. Y es la número 519. ¿Por qué es una de mis favoritas? Porque es tan chiquitita que se hace tan preciso aplicar el corrector que el maquillaje te queda perfecto. O sea, y cuando uno pone esta brocha así planita es perfecta para hacer la rayita de la nariz. Con esta brocha hago todos mis contornos porque después que aplico el corrector lo único que hago es limpiarla. Y paso a aplicar los contornos en crema. Si tienes esta brocha es la única que vas a necesitar para realizar todos tus contornos. Normalmente cuando uno ya aplicó los contornos lo querías utilizar una esponjita porque se hace mucho más fácil el trabajo de difuminar. Pero este en particular yo siento en lo personal que se me levanta el contorno. Y aparte es bastante dura que las normales. Entonces en mi opinión en cuanto a la esponja es que prefiero utilizar la brocha. La 319. Esta es la que yo utilizo para terminar de difuminar los contornos. Y luego que ya difuminé el corrector lo que hago es limpiar esa misma brocha con esta agüita. Que es como una acetona básicamente. Que lo que te ayuda es a limpiar las brochas en seco. Quita el exceso de producto. Y está lista para terminar de difuminar. Y para eso voy a estar difuminando los contornos. Entonces cuando vaya apareciendo el nombre de la brocha va a ir apareciendo un corazoncito para que ustedes sepan que son mis favoritas. Pero las estoy hablando de mis favoritas no de esto sino que las reemplacé hasta por las de Sigma. Y ahora lo que voy a hacer es sellar. Lo pueden hacer tanto con una esponjita como con una brochita. Y ahora voy a pasar a sellar los contornos. Esta es la 307 que se parece mucho a la 313. Pero esta tiene los pelitos mucho más largos. Así que se te va a hacer mucho más fácil difuminar. Y la brocha 511 que tiene un corte angular es la que utilizo para sellar los contornos de la nariz. Vieron que con este kit hemos realizado toda la cara. Así que es un kit bastante completo. Ahora voy con la 308 que es para el rubor. Una de las brochas que es indispensable que debes de tener sí porque sí es la 900. O sea tiene esto que es perfecto para peinar las cejas que todas las necesitamos. Y aparte es una brocha doble porque por el otro lado tienes esta brochita que es para hacer las cejas. Que también la puedes utilizar para hacer el delineado. Es muy muy fácil de trabajar con ella. Esta brocha es perfecta para hacer el pelo a pelo porque puedes crear tu ceja desde cero. Y de una vez la puedes ir difuminando. La verdad no sé qué costo tendrán estas brochas individuales. Pero si tienen la oportunidad de comprarla de verdad que se las recomiendo al 100. Mi amor después con esta misma brochita usted lo que hace es tomar un toallín, limpiarla y vas a agarrar tu corrector y vas a limpiar las cejas. Tienes como tres brochas en una. Ahora vamos con una de las brochas que para mí es súper importante y es una brocha para difuminar. Yo anteriormente utilizaba la E40 de Sigma. Pero la brocha de la Musu, la 703, se ha vuelto mi favorita. Todas las brochas que tengo, la única que últimamente he estado utilizando es la de la Musu. Les voy a explicar brevemente por qué. Esta es la de Sigma, que normalmente se utiliza para aplicar los tonos de transición. Pero esta, sin embargo, sigue siendo plana. Acaso la de la Musu es redondeada. Por lo tanto, cuando aplicas cualquier tipo de sombra, en cuanto la aplicas se difumina. Aquí está. Con las dos seleccioné el marrón, voy a quitar el exceso de polvo. Y aquí voy a hacer la prueba con la de Sigma. O sea, cuando uno la aplica así, se puede ver preciso el marrón. ¿Acaso con la de la Musu, cuando tú aplicas un marrón, automáticamente se va aplicando y difuminando a la vez? No sé si pueden ver aquí la diferencia. Como en la de Sigma se ve mucho más preciso y con la de la Musu se ve mucho más difuminado. Y lo único que hice fue movimientos de un lado hacia otro. En ningún momento difuminé. Pero es una relación un poco difícil. Porque en todo el set de brocha, la única que bota pelitos cuando la limpias es esta. Claro, tampoco es que la brocha te va a quedar pelona y ya no la vas a utilizar más. Sin embargo, con ninguna de las otras me ha pasado esto. Pero eso no significa que es una brocha mala. Porque esto me pasa también con las brochas de Morphe. Las brochas de Morphe también botan bastante pelito. La única brocha con la cual no me ha botado ningún, ningún pelito son con las de Sigma. Y con esta misma voy a aplicar un segundo color. También tiene la número 411 que es mucho más finita que la 703. Y esta te va a servir perfectamente para darle profundidad al ojo. Muy fácilmente puedes hacer una cuenca marcada con esta brochita. Ahora lo que voy a hacer es agregarme un poquitito de pegamento. Y voy a estar colocándome brillitos rojos. Y con esta brochita chiquitica que es la 517 voy a estar aplicando un color vino tinto bien pegadito a la línea de las pestañas. Y para ir terminando también les quiero hablar sobre esta brocha que es súper indispensable para las chicas que tienen los poros abiertos. Si vieron mi último video saben que fue esta la que utilicé para aplicar la base. Ya que se va a introducir perfectamente en todos los huequitos y va a rellenar los poros. Ahora voy a pasar a aplicar el iluminador y voy a estar utilizando este que es el de Fenty Beauty. Con la brocha 209. Lo voy a aplicar también en la punta de la nariz. Y no se olviden de aplicarlo en el arco de cupida. Y por último si tú maquillas a clienta sabes lo importante que es tener una de estas brochitas. Esta es la 801 de la musu viene en este empaque y tiene la punta bastante finita. Esta te va a ayudar a delinear los labios y a aplicar labiales. Así que bueno chicas espero que les haya gustado bastante el look y mi reseña honesta sobre los productos de la musu. Ella próximamente viene aquí a los Estados Unidos así que pueden hacer sus encargos. También les tengo un cupón de descuento para las que estén interesadas. De todos modos ustedes la pueden contactar tanto por su página web como por su Instagram. Y ella les termina de dar toda la información sobre los envíos internacionales. Así que bueno chicas les envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video. Chao chao.